Amigos, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Hay este tema que se mantiene caliente y es, ya hemos dicho, el tema de las tres causales. Senadores afirman este miércoles que el proyecto del Código Penal no pasará en la Cámara Alta si lo sancionan con las causales del aborto. Y como nos cuenta Julio Caravallo, los legisladores favorecen el referéndum para poder consultar a la población. Adelante, Julio. Buenas noches. Laura, gracias. Gracias. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, dio garantías de que el Código Penal se aprobará con o sin las causales del aborto. Y la discusión comienza a sentirse con fuerza en el Senado de la República. El tema de las condiciones para permitir el aborto o mantenerlo penalizado sigue generando confrontaciones. La discusión está bien caldeada en la Cámara de Diputados y comienza a calentarse en el Senado. Algunos legisladores de la Cámara Alta afirman que si el Código Penal es aprobado con las causales del aborto, no pasará. Yo siempre he creído desde el 2010 cuando se insertó el tema del aborto en la Constitución de la República. Dije que eso no es un tema constitucional. Si eso entra, usted puede estar seguro que eso no va a pasar, porque es inconstitucional. Va a acontecer que va a... Si pongamos un ejemplo, aquí no va a pasar. ¿Cómo se sabe? No pasará. ¿A quién en la Senada no va a pasar? No, porque ese es un derecho constitucional. Esta intervención de esta Constitución es un derecho. Y se necesita modificar la Constitución para poder establecer. Otros reiteran que las actitudes álgidas y las presiones no ayudarán. Tenemos que tomar una decisión con el tema de las causales, pero el Código tiene que continuar el proceso y tenemos que apoyar, aprobar un Código que esté acorde con estos tiempos. En el PRM hay también un tema de división, de polarización. El presidente envió una comisión de juristas ayer y la comisión aprobó otra cosa. Todos están de acuerdo con realizar un plebiscito o referéndum para consultar a la población. Es que eso no va a condicionar a nadie. Es que no es momento de presión. Estamos pasando por una enfermedad terrible. Yo entiendo que hay la forma de cada quien respetar la decisión. Esto es un asunto que, repito, es de familia. En el Senado cursa un proyecto de ley de referéndum de la autoría de Félix Bautista y el Poder Ejecutivo sometió recientemente una iniciativa similar en la Cámara de Diputados. Realizar un referéndum en la República Dominicana para el tema del aborto sería similar a organizar unas elecciones. Julio Caraballo, Noticentro.